7 años con Playstation 4, desde que salió hemos estado jugando a los mejores juegos Dragon Ball Xenoverse 1, Dragon Ball Xenoverse 2, Dragon Ball FighterZ y Dragon Ball Z Kakarot entre otros Ayer, día 19, se lanzó lo que para mí es la mejor consola del mercado He jugado una consola que desde que yo tenía 5 años he jugado con todas sus antecesoras y no quería faltar a la cita ¡Science! ¡Bienvenidos! Voy a alejar el micro al unboxing de esta maravilla que vais a ver aquí Bienvenidos por fin al unboxing de Playstation 5 Lo vamos a hacer de una manera muy peculiar, voy a ir abriendo lo que trae la PS5 aquí en el canal Y menos mal, porque estoy muy contento de estar con ustedes No tengo aquí a mi pareja ni tengo a nadie para poder realizar el unboxing desde otro plano Pero bueno, quiero que le deis al botón de like porque en esta generación va a empezar a salir los videojuegos de Dragon Ball Y vamos a jugar al Kakarot, vamos a jugar al... voy a poner el micrófono bien Vamos a jugar al Fighter, vamos a jugar a un montón de videojuegos Esta es nuestra consola, la consola que va a ser, pues a partir de ahora, la que nos va a acompañar en este camino Y estoy muy contento porque todo esto lo hemos conseguido gracias a vosotros Voy a separar un poco el micrófono, ¿vale? Espero que me escuchéis bien Me voy a separar un poco Tenemos aquí la Playstation, the Playstation 5 Arrives to my house Oh my goodness Bien, he traído el cuchillo de los unboxings No quiero fallar a esta cita He traído el cuchillo de los unboxings Voy a hacer un unboxing un poco especial Aquí tenemos Play like never before Juega como nunca antes has jugado, ¿no? Realmente la caja de Playstation es realmente brutal Es realmente increíble Y vamos a abrirla aquí con todos ustedes Madre mía, estoy súper nervioso De este unboxing Voy a guardar la caja Lógicamente, la caja la voy a guardar La voy a guardar porque para mí esto es algo realmente increíble Hay dos cajas, o sea, es decir, es una especie de maletita Está la caja De la consola, ¿vale? Pesa un montón, o sea, es decir Te puedes dejar el brazo perfectamente Y luego Luego está esto, gente Luego está esto Esta cajita Bien rica Bien rica Bien bonita, mi chico Bien Lo primero que vamos a hacer es Abrir esta pestañita Espero que en el unboxing la Play No se me vaya al carallo Momento Va a ser que la Play se me vaya al carallo Y empecemos la generación Un tanto peculiar, ¿no? Se abre así Un momento, gente Un momento Aquí hay una tapita Aquí está Aquí hay una tapita que se abre La estoy viendo, gente Estoy viendo Estoy viendo la PS5 Estoy viendo la PS5 O sea, estoy viendo la PS5 Estoy viendo la PS5 Bien Esta cajita Que veis aquí Que parece la caja de la varita de Harry Potter Nos trae Os lo voy a enseñar, ¿vale? Esta cajita De aquí Nos da Un DualSense Lógicamente Un DualSense Que vamos a comprobar Que esté en perfectas condiciones Mirad que bonito Es que es precioso Es que Es que Es que Es precioso tocar este mando Madre mía Tenemos el DualSense En esta cajita Perfecto Perfecto Vamos a mirar todas las cajitas Porque yo Lo de los cables Si que es verdad que a veces La lío un poco Tenemos un cable USB De tipo C Para cargar el mando Que es importante Y el cable de corriente ¿Vale? Tenemos un cable de corriente Oye tú La consola Tiene que estar A la corriente A la corriente Tiene que estar la consola Libro e instrucciones De garantía Libro y modelo De la consola Play Season 5 State of the Gear Guía Play Season 5 Guía de inicio rápido Manual Esto es recomendable Que lo leamos La gente no lo lee Enchufa la Play Y ya está Yo recomiendo que lo lean Y aquí tenemos Un cable HDMI HDMI Había mucho Mucho rollo Con que el cable De HDMI De la consola No era 2.5 2.1 No me acuerdo Que rollo había ahí Y También tenemos Muy bien Teñido Y muy bonito Lo que va a aguantar La consola Es decir El soporte Que va a aguantar The PS5 El soporte Que va a aguantar The PS5 Que se puede girar Y que aquí está El tornillito ¿Vale? Esto se gira Se gira La consola Yo la voy a tener De pie Y tenemos aquí La base El manual de garantía Lo vamos a guardar Todo esto hay que guardarlo En la caja original Tras dos años de garantía Esto hay que guardarlo No me seáis Gente Por favor Guardar los materiales Y guardar las cosas Hasta que pase Y venza La garantía Y ahora En la caja ¿Vale? En la caja En la box ¿Vale? Príncipe Esto no cierra Hola ¿Qué hace? Ahora En la caja principal Madre mía ¿Estáis listos? ¿No? Se viene gente No sé ni cómo cogerlo Ay que se me cae la play No Se viene gente Al canal Madre mía Madre mía Ahora sí que sí En la caja No hay nada más Bienvenidos A la nueva generación De consolas Y bienvenidos A play Station 5 Madre mía Que ilusión Cuando era un crío Cuando jugaba A la play Station 1 Que me compraron Mis abuelos Y ahora Tenemos aquí La play Station 5 Madre mía Madre mía Increíble ¿Es un tochaco De grande? O sea Es decir Es enorme Es enorme Es enorme Y es preciosa Es enorme Y es preciosa Gente De PS5 La play Station 5 Bueno Esto Nosotros Ahora mismo Lo vamos a Lo vamos a probar Obviamente Este vídeo Simplemente es de unboxing Para que veáis Las líneas Están Muy bien hechas Este color Me parece Realmente increíble Me parece Realmente increíble Brutal esta consola Hay que ponerla Sobre la peana Que yo no sé Muy bien Cómo irá Pero bueno La colgaremos La colgaremos Tenemos aquí La play Station 5 Nuevo unboxing Darle like Al canal Gente Darle like Y suscribiros Porque realmente Aquí vamos a probar Vamos a probar Aquí realmente El Dragon Ball Xenoverse 2 El Dragon Ball Z Kakarot Madre mía Que consola más grande Que consolón O sea Es decir Esto no es una Esto es enorme Esto es enorme Gente Esto es enorme Esto es enorme En los dos sentidos Pero bueno Ya tenemos la Playstation 5 Por detrás Los cables HDMI Y todo Y ahora solo queda Poner Esta preciosidad Enchufada Y en carga Espero que os haya gustado este vídeo Pronto tendréis noticias Del DLC 2 De un montón de cosas Así que atentos Suscribiros al canal Si no lo estáis Activad la campanita Y nos vemos En un nuevo vídeo Muy pronto Aquí en el canal Muchas gracias Y hasta la próxima Science Chao 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 Chao